Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tu sonríes sin pensar que al mirarme Solo porque estoy sufriendo, colegiala de mi amor Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tu sonríes sin pensar que al mirarme Solo porque estoy sufriendo, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala Colegiala no seas tan coqueta, colegiala decirme que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala Colegiala no seas tan coqueta, colegiala decirme que sí Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de colegiala, 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 colegiala de mi amor Solo porque estoy sufriendo, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala Colegiala no seas tan coqueta, colegiala decirme que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala Colegiala no seas tan coqueta, colegiala decirme que sí ¡Suscríbete al canal!